Ahora lo que vamos a hacer es marcharnos a Leganés. Esta mañana se ha corrido el cuarto y último encierro de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque. Siete mozos han tenido que ser atendidos por contusiones y un octavo ha recibido una cornada leve al entrar en la plaza. Ha sido una carrera rápida y limpia, en parte gracias a las medidas de seguridad que se han tomado. Hemos madrugado y lo hemos comprobado aquí en Madrid. Son los protagonistas del último encierro de las fiestas de Leganés. Suelen tener unas corretas encerradas, ahora yo estoy ya quitado más relajado. Desde las siete de la mañana, más de un centenar de profesionales forman un amplio dispositivo para velar por la seguridad de dos mil corredores. No se puede entrar ni con móvil ni con nada. No, no, con cosas que se puedan caer a suelo. Tenemos seis compañeros más que hacemos con los todos lleguen bien a la plaza. Cristian es el coordinador de los pastores. Ellos son la clave para controlar a los toros. Sus consejos... Que lleven el cazado adecuado, la ropa adecuada y que den el respeto que se merece a esto. Abojan para que disfruten los demás. Estáis viendo las talanquetas del recorrido de este encierro de Leganés. Como veis, están completamente reforzadas. Un speaker taurino recuerda las normas por megafonía. Que tienen que tener más de 16 años, que tienen que venir bien preparados, que tengan cuidado con los toros. Y eso es lo que me dedico durante todo el encierro, explicar a la gente en voz alta qué es lo que tienen que hacer. Los corredores se concentran. ¿Estáis nerviosos? Un poquillo. Un poquillo. ¿Qué se hace antes de un encierro? Sobre todo intentar tranquilizarse y antes del encierro estirar, que es muy importante. Empecé con esta sudadera de Leganés y gracias a todos no me ha pasado nunca nada y esperemos que siga así. Siempre he estado un poco nervioso. Que no nos pillen, que no nos pillen, chavales. A las 8 en punto, comienza el encierro. Los cabestros toman la delantera, empiezan las carreras y los primeros patinados. La manada se estira y la velocidad aumenta. Los pastores se tienen que emplear a fondo con algún corredor inexperto. Ha sido un encierro limpio. Más te cae lo que diríamos. ¿Cómo corre? Más te cae lo que diríamos. Esto nos ha corrido más que ningún otro día. Esto ha sido un encierro limpio que ha durado 2 minutos 40 segundos, que no ha habido ningún herido grave. Hemos tenido 7 lesionados, 5 por contusión y otros 2 por varetazos. Un puntazo a la entrada en plaza. ¿Cómo ha sido? Pues iba corriendo, ha sido entrar, girar el cabeza, ver novillos, cabestro. Y a la que he entrado he notado el pitón. El director del encierro hace balance. Con lo que está pasando ahora en toda la geografía española, pues que no haya ningún percance en Leganés es muy importante. Ya en la cubierta de Leganés empiezan los recortes y los primeros sustos. ¿Te ha tocado con la cabeza en la pierna? Sí, no lo he hecho ni un periódico. No te ha hecho nada. Se te ha quedado la pierna un poco atrás, ¿no? Esto ha sido la mala suerte, yo creo. ¿Qué te ha pasado? Este mozo se ha llevado la peor parte. El toro le pisa la cara y lo tienen que sacar del ruedo. Está amoratado y desorientado, pero no es grave. Miles de personas abandonan ya esta plaza de toros de Leganés después del último día de festejos taurinos. Se celebra Nuestra Señora de Butarque. Todos los habitantes de esta localidad tienen que esperar ya hasta el año que viene para volver a disfrutar de sus fiestas.